El gobierno estatal, a través de las Secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, interpuso una nueva denuncia contra el fiscal Jorge Winkler Ortiz por ocultar más de 150 órdenes de aprehensión contra presuntos delincuentes. El secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, dijo que tampoco la subieron a la Plataforma México, entre ellas órdenes contra delitos de alto impacto. Durante estos dos años, esos delincuentes de alto impacto, entre los que hay entre estos 150, gozaron de total impunidad en el Estado de Veracruz y en el país. Eso no puede ser. La ley es muy clara y dice que una vez que ha sido liberada una orden de aprehensión, tienes 24 horas para subir la Plataforma México para que esté a la vista de todas las autoridades tanto federales como estatales. Acompañado de diputados locales y el secretario de Seguridad Pública, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Dijo que en ocasiones, cuando el delincuente era detenido, el fiscal tardaba hasta ocho días en subirle información a la Plataforma. El fiscal ha dicho muchas cosas. Ha dicho que tiene una Procuración de Justicia del 96% de eficiencia. Eso es en Disneylandia, en Wikilandia, pero no es en Veracruz. En Veracruz lo que hay es impunidad total en los delitos del foro común. Y lo que yo les puedo decir es que ahora él tendrá que acreditar, ya no ante los medios de comunicación, ni tampoco ante algunos aliados que él pretende siempre manejar, sino ante la Fiscalía General de la República, tendrá que acreditar sus dichos. Acusó que hay presunta complicidad con grupos criminales y cuentan con los elementos para comprobar que Winkler Ortiz supuestamente escondió delitos de alto impacto. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.